¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo. Aquí está nuestra alineación. El equipo de Rivas alargó su invicto a cuatro victorias sin derrota en esta recién nacida temporada. Dantos y Boer eliminados del Pobarito. Intensa lluvia en Estelí canceló el partido entre los Tigres de Chinandega y Caribe Norte. Juan Carlos Ramírez sigue dominante con los Jacky de Obregón en la Liga Mexicana. Un nuevo recorte en la preselección nacional de béisbol categoría U23. Estos fueron los titulares de hoy presentados por Agronava Safety. Somos parte de tu seguridad, protección personal, señalización vial, equipos especializados. Llámanos al 2222 5593. Visitanos del Cuerpo de Bomberos de Montoya, 200 metros al oeste. Agronava Safety. Con tu tarjeta de débito de Banco Lafice, tu plan de tener una moto se puede hacer realidad. Por cada 300 córdobas que compres en comercios con tu tarjeta de débito, tendrás la oportunidad de llevarte una moto. Más fácil que el efectivo. Paga con tus tarjetas de débito de Banco Lafice. Aplican restricciones. Lucalza presenta la nueva imagen de baterías América Racing, que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro. América Racing cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo, camioneta, equipo pesado y también para motocicletas. Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo, con diferentes capacidades y garantías, desde 12 hasta 72 meses. Respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial. América Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo. América Racing, fuerza en su máxima potencia. Distribuido por Lucalza. Vive la pasión dentista. Adquiere los productos oficiales de la Barra Roja en la tienda oficial del Estadio Nacional Soberanía. Síguenos en redes sociales y mantente al tanto de las últimas novedades. Apoya a tu equipo con estilo. Vive la pasión dentista. Existen muchas razones para visitar FETESA DURICENTER. Disponibilidad de productos. Marcas de las más alta calidad. Los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales. Las ofertas de temporada. Los expos del mes con 50, 60 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Pero sobre todo, con la atención de calidad de nuestro personal. En FETESA, vos sos nuestra razón para ser mejor. Te esperamos en nuestras tiendas de linda vista, carretera a más allá, sucursal portezuelo, tiendas en línea. www.fetesa.com.ni y Whatsapp 8620-0007. FETESA, más que una ferretería. Estás en sintonía de TUMBOL Acerca con Agustín Sadeño. Siete de la mañana con cuatro minutos. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo. Son las siete de la mañana con cuatro minutos. El sentir deportivo cada mañana. Aquí está con nosotros en TUMBOL Acerca. Recuerden nuestros números convencionales. 22-504-800. 22-504-801. Nuestra línea de celular, 88-6162-17. 88-6162-17. Y ya nos arreglamos. Gracias a todos por los que están siempre conectados, por los que siempre están atentos y pendientes. Toca la campanita, les avisa. Y ya están haciendo, siendo parte de la audiencia cada mañana o cada tarde, a la una de la tarde, que tenemos nuestra segunda audición deportiva. Somos presentados por el Grupo Logístico Empremar. Calidad hecha servicios. Grupo Logístico Empremar es patrocinador oficial de este programa y de los tres veces campeones y cinco veces subcampeones. Y van buscando un nuevo campeonato. Gigantes de Rivas. Grupo Logístico Empremar. Siete de la mañana con cinco minutos. Ayer, un solo juego en la profesional. Un solo juego en la profesional el día de ayer. Para los que están pendientes y atentos a lo que pasó en Mestelino, no se pudo jugar porque la lluvia afectó, ni siquiera dejó de comenzar el partido. La lluvia comenzó cinco y media, fuerte el palo de agua, y no se pudo jugar el partido de ayer. Estelí, frente a los Tigres de Chirandega, que ha sido reprogramado para el próximo lunes veintisiete. O sea que Estelí tendrá la próxima semana, o la semana del veintisiete, tendrá una semana larga de béisbol. Porque le jugarán el partido de reprogramación, y jugarán posteriormente el partido contra el Bóder al día siguiente. Pero bueno, ¿qué pasó ayer en Rivas? Veamos el resumen. El partido quedó ocho a siete. León perdió. Y ahí está la pizarra, el Bóder al día siguiente. El partido del partido de ayer. Los Gigantes comenzaron ganando cinco a cero en el primer episodio. Eso fue terrible. Cinco a cero, papá. Cinco a cero, los Gigantes van ganando en el primer episodio. Luego, León, como quien dice, riposta en el segundo episodio, anotando cuatro carreras. Y el juego, cinco a cuatro, se pega el equipo de León. Cinco a cuatro. Posteriormente, los Gigantes hacen dos más en el cierre del tercero. Y el juego siete a cuatro. Y parecía que la cosa iba por buen camino con los Gigantes. Pero, los Leones fabrican tres carreras en el cuarto inning, y empatan espectacularmente a siete carreras. Y así se fueron. Siete a siete. Hasta que en el cierre del séptimo inning, los Gigantes hacen la carrera número ocho. que le permite ganar ocho a siete con seis imparables, dos errores. Mientras que León, siete carreras, doce hits, dos errores. Este séptimo inning, Peguero recibió base por bola, William Vázquez, falló en Fly and Shore, luego vino Chesler Cuthbert, conectó una rola por segunda base, de segunda a primera fue out, Peguero avanzó a segunda, había avanzado a segunda por Wild Pitch, y luego con el retazo a segunda pasó a tercera. Pasaron a Yosman y Guerra, entró el coach a hablar, a hablar con el pitcher, Peguero anotó por un error del catcher en tiro, montaron el robo a segunda, provocando el mal tiro del receptor, y anotó Peguero. Anotó Peguero por el error del catcher en tiro, Yosman y llegó hasta tercera, se robó segunda, y por el mal tiro avanzó a tercera, y luego Luis Monte Alto falló de Chora primera para el lado número tres. Esa fue la carrera que le dio la victoria. Es bueno destacar que el Picheo del Rivas, el relevo, la victoria fue para Carlos Teller, salvó a Dame nuevamente, un inning, cerró todo, y perdió Sergi Humaña, pero el relevo, el relevo del Rivas ayer fue determinante. Después del desastre de Picheo, del abridor, Royland Robert, Portuondo, y de Milton Quintana, que le fue mal, al zurdo de los Dantos, luego vino Ángel Obando, Carlos Teller, y Samuel Adame, a poner el orden. Obando, pitcher de los Dantos, dos innings y dos tercios, un hits, dos bases por bola, cinco ponches, en un extraordinario relevo, Teller, el zurdo, un inning y dos tercios, un hits, un ponche, o el ganador, y Adame, un inning, un ponche, de uno, dos y tres. El daño que León le hizo a los gigantes, fue a los dos pitcheres, a Portuondo, el abridor, que en dos innings, aguantó seis imparables, cuatro carreras limpias, dos bases por bolas, y dos ponches, y el zurdo, Milton Quintana, en un inning y dos tercios, cuatro hits, tres carreras limpias, una base por bola. Ahí estuvo la actuación. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones, después del único juego de ayer? El equipo de los gigantes, invicto con cuatro y cero. El equipo, de el Boer, empató, en el segundo lugar, a los leones, con dos victorias, y dos derrotas. Hoy, los Tigres, en el cuarto lugar, con uno y dos, y el Tren del Norte, con cero y tres, en el último lugar, de la tabla de posiciones. Para hoy, el Boer viaja a Chinandega, a enfrentarse a los Tigres, ese será el juego que vamos a transmitir, si no hay lluvia, y si no hay relampilladera, y si no hay nada. Porque si hay tronadera, nos vamos del aire, porque hay que proteger el transmisor, y entonces, si hay lluvia en Chinandega, y también es problema. Y el otro juego, es el de, gigantes contra Estelí, en Estelí. Ya los gigantes, le han ganado a los tres equipos, a los cuatro equipos. O sea, las cuatro victorias de los gigantes, ya le ganaron a los cuatro. Y ahora viene el segundo enfrentamiento. O sea, vienen los gigantes, a enfrentarse por segunda vez, a los que ya le ganó. Al Tren del Norte le ganó, pero fue un partido difícil, en muerte súbita. O sea que hoy se van a ver las caras, Tren y el Riva, nada más que lo van a hacer en Estelí, a las seis de la tarde. El Boer juega hasta mañana, aquí en Managua. Atención, el Boer juega mañana contra, contra el tren, viene a pagar la visita, porque el Boer ya fue a Estelí, a jugar, y le ganó, el sábado pasado, al tren. Ahora el tren, mañana, viene a Managua, a enfrentarse al Boer, a las seis de la tarde, en lo que será, el único juego del Boer, en esta semana en Managua. Porque después el Boer, juega el sábado, y, creo que va para arriba, el Boer el sábado, ya voy a confirmar, el Boer juega, hoy en Chinandega, contra los Tigres, mañana en Managua, contra el tren, el sábado, el Boer va para Rivas, a pagar la visita, que el Riva le hizo, el viernes pasado, en lo que fue la inauguración, del campeonato. el Boer, el Boer no juega el domingo, sino que el Boer, vuelve, hasta el martes, contra León, aquí en Managua, León a pagar la visita, que le hizo el Boer, el pasado sábado, en León. Así es que, si quiere ir al estadio, es mañana, Boer, Tren del Norte, para que vayan a dar su vuelta, siete de la mañana, con quince, con catorce minutos, estamos en Tumbó, la cerca, somos presentados, por el álbum Panini, el álbum Panini, está a la venta, el álbum, FIFA tres sesenta y cinco, y el álbum Panini, del Mundial de Mujeres de Fútbol, está a la venta, en los supermercados, La Colonia, para que usted, llene, su, su álbum, compre las figuritas, en las tiendas de conveniencia, y va a llenar el álbum, que le va a quedar de recuerdo, para todos los que les encanta, tener álbumes, de la FIFA, del fútbol, de los que, fabrica Panini, y lo distribuye Ocal, aquí en Nicaragua, Ocal, que distribuye, solo calidad, tengo una llamada telefónica, vamos a ver de quien se trata, Denny Herrera Blandón, adelante, buenos días. Quiero saber quién es el día de Mateo, ahorita, en la profesional, y cómo ve el Boer, en la U23, en Tomarito, y en Otega. Quedó eliminado el Boer, y quedaron eliminados, los tantos, esto es para que, Omar Cisneros, celebra la herida, de rechura, porque, porque eliminaron, a los tantos, y eliminaron, al Boer, o sea, que dos equipos, que debieron haber avanzado, quedaron eliminados, dice un mensaje, Agustín, que pésimo, el árbitro de home, ayer, como, como es de Masaya, lo, lo hacen, que la liga profesional, lo lleve, era mejor ver a Jaime Laguna, dice un mensaje, ayer vi el juego, y, el ponche, que le metieron, al pelotero de León, en el último inning, que lo, que lo expulsaron, y creo que después, lo expulsaron a Sando, a mí, lo que me extraña, de peloteros profesionales, el, el, no era strike, vamos a partir de algo, no era strike, era bola, pero los strike, no se discuten, o sea, te votaron, por maje, si vos sabes muy bien, que los strike, no se discuten, así hagan el berrinche, que querrás hacer, no va a cambiar nada, no va a cambiar nada, entonces, y Sando, que me extraña a Sando, también, que vas a discutir, Sando, bien votado, estabas también, que vas a discutir, si ya poncharon al batedor, no existe, un caso, de que un, que un árbitro, después de ponchar a alguien, va a rectificar, porque se le viene el otro encima, y con el juego 8 a 7, no iba a aceptar, nada de eso, ni iba a pasar eso, entonces, si bien es cierto, que el árbitro de John ayer, andaba muy mal, en la zona de strike, pero también, el pelotero sabe, que no puede discutir eso, hombre, no se puede discutir, si fue strike, o no fue strike, lo que si queda, es que la liga, debe buscar, como mejorar, este asunto, de los árbitros, porque, es un tema, y es correcto, y además, esto, esto no se va a acabar, los malos fallos, las malas apreciaciones, estarán, por los siglos, de los siglos, amén, hay que vivir con ellos, si, van a ser parte del juego siempre, y lo más grave, es cuando, hay jugadas de replay, que también son ratificadas, y mal ratificadas, que ese ya es otro punto, eso ya, eso todavía, es más fregado, todavía, porque el del replay, puede tomarse un tiempo, prudente, para definir, si fue out, o no, pero si el del replay, melencaba también, como el five en vivo, entonces, estamos manos arriba, y contra la pared, salvo aquellos momentos, en los que hay, en los que las tomas, no son suficientemente, concretas, o, la, la, lo normal, o lo bueno, para poderla ser considerada, o cambiar una decisión, porque a veces, hay tomas, que, por alguna, u otra razón, no es la, no son las ideales, y hay una, dos, tres, y ninguna, es como sirve, para dar de una forma concreta, o ratificar, un fallo, o cambiarlo, en realidad, entonces, salvo esas situaciones, pero, cuando se falla con el replay, ya es una situación muy, muy diferente, hay, hay un problema, los árbitros, buenos días, buenos días, buenos días, había dicho, pero, calladito, en fonomímica, en fonomímica, oíme, cuando vos estás en el replay, no es para salvar al árbitro, que eso tienes que entenderlo, o sea, me da la impresión, que como, es que si el árbitro, dos, seis, tratemos de dar seis, tiene que ser los que vos estás viendo, conforme a los que decís, eso no va a afectar al árbitro, pero al contrario, lo va a sacar de un mal fallo, para eso está el replay, o sea, no es para que, si el árbitro dijo seis, busquemos que dé seis, no, yo pienso que, si vos estás viendo que, que es au, y el árbitro dio quieto, hombre, da, da lo que tenés que decir, ahora, un veterano, un veterano no puede caer, irse en un partido tan difícil, eh, por, por, a como estaba el partido ayer, siete a siete, que afectaron los errores al equipo de León, lamentablemente, le dejaron que, eh, que fabricaran, ese partido de León lo ganaba sin problema, los, los errores le dieron cuatro carreras al equipo, eh, al equipo de Rivas, y le mantiene el invicto, hasta el momento, el mejor equipo del torneo. Me escribe Nicole, desde León, y me dice, veo más rellenito a Harold, lo veo más gordito, lo veo más cachetoncito, y lo veo más suelto, o sea, más relajado, ¿cómo es eso? No sé. Se te ve más gordito, seguramente que nos está viendo en, en Facebook. Claro. Y te ve, no me estás la panza, hombre. No, yo estoy normal, yo estoy normal, yo Nicole. Sí. No, yo estoy normal, Y te ve más relajado, dices. Claro, y ahí. Saludada, hombre. Puede ser que estoy más cómodo en el programa, me siento más tranquilo. No te pongas rojo, hombre. La confianza que me generan. Como no vino él, sí. No tiene que ver nada con Gervo, McLean. 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 Bueno, pero está gordito, está gordito. Y la confianza que me ha generado estar, o que me han dado Agustín y McLean en el programa, que me han dado mi espacio, me he respetado. perdón. Eso debe ser, eso puede ser. No, porque yo le dije, no, no está en Estados Unidos, hasta aquí, no se piensa ir. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Estás en sintonía de Tu Bola Cerca, con Agustín Sadeño. Llegaron las vacaciones de fin de año, y Micabus Internacional S.A. te invita a llamarnos y planificar con nosotros tu próximo viaje. Llámenos en Managua al teléfono 2222-2276, al 2222-6746 o al 7833-8670 en San José, Costa Rica, a los números 2221-2679, 2221-2581 o al 7034-9550. Será un placer que nuestros ejecutivos de venta le ayuden a planificar y tener las mejores vacaciones de fin de año. Somos Micabus Internacional, viajando entre Nicaragua y Costa Rica, con el mejor servicio, precios especiales, y la mejor atención, y salidas a diario. Somos Micabus Internacional S.A., El Espíritu de Nicaragua. Prepárate para conquistar nuevas oportunidades de crecimiento, con nuestros cursos de inglés para niños, comunicativo y para profesionales. Te esperamos con clases presenciales e interactivas, docentes con amplia experiencia, materiales y certificación TOEIC. Contáctanos e inscríbete al 2278-3800. Aprende, disfruta y triunfa. One Language Center. Construcción. Ferretería. Agropecuario. Para el proyecto que tenga en mente, nosotros tenemos la solución. Clavos, mallas, varillas, alambres y mucho más, elaborados por manos nicaragüenses. Encuéntranos en ferreterías de todo el país. Incasa. Orgullo y tradición de nuestro pueblo. Distribuido por Suminsa. Atención, constructores y contratistas. Presentamos Cemento Continentales, la nueva marca de cemento de calidad mundial. Con nuestro cemento de alta resistencia, podés construir estructuras más duraderas, con mayor seguridad y al precio más económico. ¿Quieres construir sin preocupación? Cemento Continentales es la solución. Disponible en las ferreterías de todo el país. Teléfono 78727170 O escríbanos contacto arroba alfainternacional.com.ni Estás en sintonía de Tumbo la Cerca con Agustín Sadeño. Siete de la mañana con veintitrés minutos. Estamos en Tumbo la Cerca. Tengo una llamada telefónica. Dice un mensaje. Buenos días, Agustín. Dice, buenos días, está de Tumbo la Cerca. El programa es campeón. Baten desayuno. Están promediendo mil diaberajes. Dice Darwin, primero que hubo una falta de respeto a la tuya, Darwin. No estamos pateando mil. Estamos pateando mil quinientos. Y que se hizo Valenzuela. Habrá venido. Ayer venía. Iba para Chuapa. Pero no me dijo nada. Cuidado, no hace la de Valenzuela, la del Toro Valenzuela y nos tiran a tirabuzón. No, pero seguro iba rápido. No, hombre. Tiene que ir con todo, con buses, microbuses y un montón de cosas. Seguro viene esta semana. Bueno, ayer el equipo de... ¿Tenía una llamada? Sí, hay una llamada. Adelante. Buenos días, Agustín. Saludos ahí a vos, ya, Jaro. Este, Agustín, ¿cuándo será una liga, sea Pomares, sea Mayorá, que los árbitros no se roban el show? Sinceramente. O sea, es triste, pero triste que me disculpen los árbitros, pero no dan una. Sinceramente te lo digo y vamos a la liga. Con todo respeto, para mí Laguna es uno de los mejores árbitros de Nicaragua. Y pues, lamentablemente, pues, no está en esta liga, pero qué triste. No sé quién es el juez de noche. Partamos desde el ponche que le canta a Willy García, Agustín, donde el árbitro dice que cruzó el bate y nunca lo cruzó, pero no es eso. Si no es que, tú, si vos ves el video y puedes verlo, como que al inicio quiere cantarlo, no quiere cantarlo, después saca la mano, dice, ahí se extrae, y después dice que cruza el bate. O sea, y después el otro que era bola, Agustín, era bola. O sea, es increíble, o sea, a esta altura y muchos lanzamientos criticados, o sea, y no es tanto un lanzamiento que vaya ahí por la zona o que sea alto o que sea bajo, Agustín, porque yo creo que ahí yo digo un árbitro puede, pero un lanzamiento afuera, totalmente afuera, no, es increíble de los árbitros. Nunca ven eso los de la liga, nunca buscan cómo mejorar eso, nunca. Gracias por tu participación, gracias por tu comentario. El árbitro ayer, principal, Silvio Orozco, era el árbitro principal ayer, y... De Masaya. De Masaya. Y primera base en el Casanova, Silvio, mira, y Silvio, oíme, Silvio no es mal árbitro. Sí. Lo que pasa es que ayer no tenía una buena zona, y no es con todo mundo, pero lo que yo, yo no, yo más que criticar a Silvio, si fue extrae o no fue extrae, que para mí no fue extrae, pero yo estoy, yo estoy como televidente, él está en vivo, y para él fue extrae, lo que yo critico, es para qué reclamar un extrae, si ya está ponchado. Sí, es una acción que no tiene, que no va a rendir frutos. Y viene Sandor, y más bien Sandor, en vez de, esperate, bro, al pelotero, al pelotero, se va contra los árbitros, y entonces Sandor, con su experiencia, y con conocimiento del béisbol, como pelotero que fue, que no se debe reclamar un extrae, entonces ahí, no sé, pero de repente, como que, se complican más las cosas. Tengo otra llamada, buenos días, adelante. Buenos días, buenos días, usted, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo están esa gente ahí? Bien, gracias a Dios, ¿con quién hablamos? Domingo Valdivia, aquí es Ulicón. Adelante, Domingo. Este, una opinión sobre los árbitros, este, eso fue, el que está diciendo el amigo, que estaba hablando ahí, y solo son, esos niños, todos los teleones, solo son hablar, y como cuando le roban al bóder, no dicen nada ahí. Cuando al bóder le hacen una mala jugada, ellos dicen que el bóder es aquí, el otro, y ahí, ¿cómo dicen? No, no dicen nada, y cuando les hacen una mala jugada, ahí están va a molestar. Gracias. Gracias, por tu llamada telefónica, gracias por estar siempre conectado con nosotros. Les recomiendo a todos que visiten Tienda Super Express, una tienda de conveniencia a su conveniencia. Tienda Super Express, es tu mejor vecino, es tu mejor aliado. 190 tiendas Super Express en todo el país, y las que faltan para cerrar, con 200 tiendas Super Express el año 2023. Tienda Super Express, 7 de la mañana con 28 minutos, estamos en Tumbola Cerca. Lo de los gigantes de Riva, muy bien el tema de los cuatro, de las cuatro victorias que se han conseguido ya contra todos los equipos de la liga profesional, pero de esas cuatro victorias, solamente la primera contra los indios del bóder, fue, digámosla así, con un marcador cómodo, que fue el de nueve a cinco, porque luego, en el partido, en el segundo juego, los gigantes de Rivas, contra el tren del norte, el partido quedó cuatro a tres, y se fue a entradas extras. Luego, los gigantes de Rivas, se enfrentan a los tigres de Chinandega, y el partido termina siete a seis, diferencia de una carrera. Y ahora, este último desafío, ocho a siete, contra León, la diferencia también vuelve a ser, de una carrera, y con todos los errores, que el conjunto de León, propició, y que le dieron carreras, al conjunto de Rivas. Entonces, tiene récord de cuatro y cero, pero no, no han sido victorias, fácilmente conseguidas, a excepción de la primera, contra los Indies del Borde, y el resto han sido, por diferencia mínima, de una carrera, para los gigantes de Rivas, permiten en una, en un partido, siete carreras, en otro partido, seis carreras, así que, no ha sido fácil, para los gigantes, pero, están allí en el primer lugar, con cuatro y cero. Su bullpen ha sido lo mejor, ellos han tenido un bullpen ayer, aparte de Quintana, que lo batiaron, Ángel Lobando, hace un buen trabajo, de dos, in y dos tercios, sin permitir anotaciones, gracias al gran relevo, después de Teller, que Teller llega, y pone el orden, y lanza un in y dos tercios, para acreditarse la victoria, y Adame Samuel, que consigue, ya el salvado, para el equipo, de los gigantes de Rivas, su bullpen ha sido, ha sido lo mejor, ellos han tenido, en el bullpen, lo suficiente, como para conseguir, las victorias, y más allá, de que ha sido complicado, uno ve a Rivas, como siempre, el equipo que, desde el arranque, de la temporada, como candidato, y termina como candidato, donde ha sido el problema, de ellos, cuando van a la final, ya en la final, no han podido rubricar, lo que deberían de haber hecho, tienen tres títulos ya, el equipo de los gigantes, deberían de ser, por lo menos cinco títulos, los que tuvieran, el equipo de los gigantes, que hasta ahora, ha sido el mejor, y repito, su bullpen luce, muy bueno, en estos primeros, cuatro partidos, vamos a ver ahora, si el tren del norte, consigue al final, su primera victoria, de la temporada, buenos días Agustín, dice, hay doce árbitros, que son originarios, de Masaya, en esta edición, de la liga nicaragüense, de béisbol profesional, pero, yo no le veo, el problema, que sean de Masaya, de donde sean, no importa, y nada, no tiene neutralidad, mejor todavía, porque el Masaya no tiene equipo, no importa donde sean, el punto es, que si son buenos, no son buenos, que si hagas en el trabajo, no lo hacen, ese es el punto, no importa que seas de León, si sos de León, y sos un árbitro, con mucha beligerancia, que haces tus cosas, como correctamente, no pasa nada, así está en el juego de León, porque, la creencia, del fallo localista, la única manera, de acabarla es, demostrando, que el propio árbitro local, es duro con su equipo, es duro en el sentido, de que aplica la regla, como es, correcto, correcto, que no se le va a ir el corazón, así es, así es, yo creo que fíjate, que en el fondo, para mí, pues no, no pasa eso, realmente, hay un problema, con los árbitros también, cuando hacen un buen trabajo, nadie lo dice, la misma liga, o los mismos árbitros, deberían decir, árbitros de la semana, fulano de tal, así como el pelotero de la semana, o sea, el mejor árbitro, el que le encabó menos, pues ellos hacen un estudio, y dicen, este fue el árbitro que mejor lució, pues hay que hacer, porque yo repito, he visto árbitros de Nicaragua, en torneos internacionales, salir electo como los mejores árbitros, ha pasado, o sea, que de pronto vemos que, solo lo malo, no, árbitros de Nicaragua, a nivel internacional, en eventos importantes, les han dicho, usted es el mejor árbitro de Nicaragua, tal vez que, en la liga latinoamericana, sucedía, o sucedió a Valveres, una vez que se realizó en Panamá, el árbitro que llegó de Nicaragua, no sé si era Casco, en ese momento, le, le determinaron como el mejor árbitro, de Nicaragua, en el torneo, 7.30 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, no se muevan, regresamos, con la eliminación del Bóer, y los Dantos, estás en sintonía, de tu bola cerca, con Agustín Sadeño, Nicabús Internacional, informa a todos los clientes, en Nicaragua y Costa Rica, que estamos saliendo, todos los días, de la terminal 710, en Costa Rica, a las 12 a.m. madrugada, para mayor información, llámenos en Costa Rica, a los números, 22, 21, 26, 79, o al número celular, 70, 84, 95, 50, somos una empresa, 100% nicaragüense, somos, Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua, Juntos somos más de 1.2 millones de clientes, crecemos con Nicaragua, atendiendo la demanda de nuevos servicios, y modernizando las redes de distribución, Nuestro servicio es tu valor, por eso seguiremos trabajando, para ampliar y mejorar nuestros canales de atención, nuestro mayor valor, sos vos, somos Disnorte Disur, avanzamos con energía, Hoja de Sierra Lenox, la mejor hoja de sierra, ya está en Nicaragua, búsquela en las mejores ferreterías del país, más flexible, corta más rápido, no se le quiebran los dientes, no se atasca, Lenox, hecha en Estados Unidos, distribuye por mayor, ferretería Jenny, estás en sintonía de, tu bola cerca, con Agustín Sadeño, bienvenidos al emocionante mundo del casino en línea, juega ya en doradobet.com, y viví lo mejor de Las Vegas, desde la comodidad de tu casa, póker, blackjack, ruleta y más, para que ganes sin parar, en sintonía de, tumbó la cerca, con Agustín Sadeño, son las siete de la mañana, con treinta y cuatro minutos, estamos en tumbó la cerca, siete a treinta y cuatro, hay que abrir su cuenta de ahorro, con la FICE, si usted tiene, su pago, está en planillado, con la tarjeta de débito de la FICE, o sea, que le depositan el pago, en su tarjeta, como planilla, le recomiendo lo siguiente, el adelanto de salario, que no le cae mal a nadie, aquí, bien adelantado, McLean, y Harold, yo quiero un adelanto, ahora con esa rifa, quiero uno cada día, para participar, entonces, el, el adelanto de salario, ochocientos Córdoba, ochocientos Córdoba, vas a adelantar el salario, y esos ochocientos Córdoba, vas participando, de la rifa, de la rifa, y participa, por un pase de cinco minutos, en el supermercado, para llenar tu carretilla, eso es fácil, hombre, adelantar tu salario, ochocientos pesos, y vas participando de la rifa, de repente, te llaman de la FICE, vea, señor Frank Hay, usted ha sido escogido, para que vaya al supermercado, a llenar la carretilla, y en cinco minutos, tenés que llenar la carretilla, pero tenés que darle vuelta, a todo el super, bandearlo, bing, 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 menos licores, y menos cosméticos, no te aceptamos, en la caja, así, adelantás tu sueño, con la FICE, abrí tu cuenta, de ahorro, con la FICE, al abrir tu cuenta, de ahorro, tenés otro beneficio, cual, la remesa, la remesa, la remesa, te cae a tu cuenta, usted, que me escuche, en los Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, donde esté, siempre hay un aliado, con la FICE, y su próxima remesa, le caerá, a usted, en su cuenta, y los ATM, que están abiertos, 24-7, con los ATM, vos podés también, retirar tu remesa, remesa la FICE, en la pantalla, del ATM, presione el botón, selecciona la remesedora, por la que te hicieron, el envío, ingresa el número, de la remesa, y digita tu número, de cédula, sin la letra, final, y ahí te caen, los billetes, en denominaciones, de 20, hasta 400 dólares, todo esto, es con la FICE, hombre, nada más que con, la FICE, 7 de la mañana, con 35 minutos, estamos, en Tumbó, la cerca, vean, para que aclaremos, las cosas de los árbitros, así lo que me gusta, no son 12, los de Masaya, son 6, no son 12, son 6, 7, 7 de Managua, 3 de Estelí, 3 de León, 1 de Rivas, 1 de Chinandega, y 1 de Granada, ya, ahí están los árbitros, que participan, de esta temporada, tenemos, 6 de Masaya, no son 12, en el Corea, son 6, para que, dejemos clara, la información, buen promedio, esta información, es oficial, me la envía, Fran Hey, de la Liga Profesional, yo en cada liga, tengo mis afanadoras, ya, en la profesional, tengo, ya, ya sabemos, ya sabemos ya, y en el Pomares, como yo metí 20 equipos, tengo más, ya, toda la cobertura, corre, para que, para que no se confunda, que cuando yo digo, las cosas, es porque son, oficial, ok, oficial, yo no ando, preguntándole a, no, yo voy directo, y si, y si me toca, hablar, directamente, con el que en verdad, manda, lo hago, pero aquí está la información, 6 árbitros de Masaya, 7 de Managua, 3 de Estelí, 16, 3 de León, 19, 1 de Riva, 20, 1 de Chinandega, 21, y 1 de Granada, 22 árbitros, chocho, como anda la suma este hombre, pero bien, si se bachilleron, él Hugo Chávez, no, pero bien Masaya, ¿qué tiene Masaya? Con 6 árbitros, o sea, habla bien de su escuela de árbitros, y de Managua 7, sí, pero Managua, pero está bueno 22 árbitros, para dos juegos, más que suficiente, se ocupan cuatro, y son dos juegos, ocho, van rotando, o sea, el árbitro que, tienen de donde, sí, claro, descansa, si hay un árbitro que tiene problemas, lo hace, Masaya siempre ha tenido buenos árbitros, pero bueno, yo, yo, el que más he conocido, con más trayectoria, es Manuel Velásquez, que ha sido de los árbitros, a mí siempre me ha gustado, es un tipo que no se molesta, un árbitro que tiene, lo respetan, a pesar de que, no sé si Manuel está aquí, entre los 22, a lo mejor está en el replay, sí, porque, porque no, no, no está puesto, aunque en el replay, no hay que poner gente, tan, tan, tan mayor, tampoco, porque una vez el replay, el replay te puede llegar, ayer estaba, en la revisión del video, oficial, estaba Daniel López, árbitro también, Daniel López estaba, era el que estaba, me escriben en el Insta, cuña, y se pone a reír, y dice, tienes tus afanadoras, solo inventos, saludos a todos, en especial, al moreno, ojos claros, gracias, a Angelita, que me tengas olvidado, cuando le dicen a Macri, moreno, ojos claros, se siente como cuando ve, el proyecto de Irafal, a Doña Florinda, pase usted, después de usted, pase usted, después de usted, lo de Chesler Cuthbert, no deja de ser, preocupante, ya son, ocho turnos oficiales, solamente, un imparable, en el partido de debut, se fue, de tres cero, con tres ponches, y pues, batea para ciento veinticinco, ahorita, ayer fue de tres cero, anotó una carrera, y un ponche, es preocupante, ya son cuatro ponches, es preocupante, porque vení de la liga venezolana, de no batear, y estás aquí, en tu liga, y no bateando, como veterano, y tres, dos treinta y cinco, William Vázquez, esa parte de ahí, los dos metedores. Pero William ya pegó jonrón. Sí, no, William. Tiene sesenta y dos jonrones, en su carrera, en liga profesional. Es líder. Es líder. Pero no se ve, ni se sienten esos bajones, porque el equipo está ganando. Ese es el punto. Si el equipo estuviera metido, en racha negativa, oye. Ya estuvieran saliendo, uno por uno, me refiero a, del rendimiento que están teniendo. Aquí no hay paciencia, para los jugadores, más cuando sos, más cuando sos extranjero. Luis Monte Alto, está enseñando que viene creciendo, viene mejorando, Luis Monte Alto, y pareciera que se va a convertir, en el, en el slower de la selección a futuro. Debería estar ya por ahí, de cuatro a uno, ayer una anotada, una impulsada, y se ponchó dos veces, es cierto, pero es un batedor de poder, y se está manteniendo, como uno de los batedores, de más poder, en la liga nicaragüense. Y parece que también, en la liga profesional, va a estar conectando, muchos honrones. Quedó fuera, del pomarito, o del pomar es sub-23, el equipo del Bóer, y el equipo de los Dantos. Parece mentira. Dos de los favoritos, y siempre candidatos, se quedaron fuera, de un grupo, el grupo de Oriente, en el que estaban, Rivas, Granada, Masaya, el Bóer, los Dantos, Carazo, y la UAM. Allí los dos clasificados, fueron el conjunto de Rivas, y el equipo de Granada. Rivas con récord de 16 y 6, y Granada con récord de 15 y 7, a un juego del primer lugar, el Bóer, cuarto lugar después de Masaya, y los Dantos, quinto lugar después del Bóer. Me escribe en el Facebook, en más de 500 que están en vivo, viendo el programa, y los saludamos a todos, y gracias por estar siempre atentos, a nuestro programa deportivo. Escribe en el Facebook, Fermín Cruz Taleno Fernández. Saludo a Utrín, y a todos tus, tu staff deportivo. Es triste saber, que el reglamento de la liga, diga que un extraño se reclama. A ver, no sigamos más. No es la liga. No es la liga, hermano. Ningún reglamento del mundo. Son fallos de apreciación. Ningún reglamento del mundo, te va a decir si reclamas o no al strike. Lo que yo estoy diciendo, es que el pelotero, más el extranjero, tiene que estar claro, y si no está claro, es porque hasta ahora está jugando béisbol, que los strikes no se reclaman. No hay nada que hacer, poder reclamar un mal fallo en primera, un atrapado robando, una jugada. Y no un reclamo, de esa manera, porque vos le vas a decir al árbitro, pasó allá, y te das la vuelta. Pero si vos le decís al árbitro, y que comenzás a decirlo, o le decís alguna palabra, que solo el árbitro escucha, y te puedes expulsar, y el equipo es el que toma el riesgo. Y no puede ser lamentable, esto de no poder reclamar un strike, porque se imaginan, cómo serían los partidos, si se pudieran reclamar los strikes, o si se pudieran reclamar, los lanzamientos malos, las bolas, sería una eternidad, porque cada pelotero, cada bateador reclamaría, una y otra vez. lo que tenés seguro es la expulsión. Sí, la multa o la expulsión. Correcto, y el punto es que no se puede estar permitiendo, de esa manera, y tiene que estar concierto el pelotero, es que no se puede reclamar, porque si no, tendríamos mil reclamos por partido, tanto de bateadores, como de lanzadores, con el tema de las bolas también. Síganos en nuestro canal de YouTube, de Tumbola Acerca, suscríbase a nuestro canal de YouTube, de Tumbola Acerca, hay mucho que ver, hay mucho que comentar, en nuestros videos que subimos, en nuestro canal de YouTube, de Tumbola Acerca, recuerden que la segunda audición, de nuestro programa, es a la una de la tarde, y solo viene por el YouTube, por el canal de YouTube, de Tumbola Acerca. El Colegio Latinoamericano, te recuerda que está matriculando todavía, llamar ya al 2278-2769, Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, de la Lotería Nacional, 150 barras abajo, 75 al sur, hay matrícula, usted puede llevar sus documentos, en toda la semana, igual los sábados, hasta las 11 de la mañana, la matrícula de confirmación, será del 7 al 17, de enero del 2024, Colegio Latinoamericano, del Ejército de Nicaragua, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y la hoja de sierra, tiene que ser Lenox, Lenox, es la hoja de sierra, que usted tiene que tener en su casa, la compra en cualquier ferretería, y la distribuye, por mayor ferretería, y en exíjasela, al vendedor de ferretería, y en y distribuye, por mayor ferretería, y en y estamos, vendiendo la mejor hoja de sierra, que usted encuentra en el país, hecha en Estados Unidos, no se le quiebran los dientes, es más flexible, corta más rápido, y no se ataca. Bueno, ¿cómo se van a jugar, las semifinales, del pomarito, atención, Vicente Padilla, ahí están los primeros resultados, con Vicente Padilla, de ese proyecto, manager de Nueva Segovia, y ya lo metió a la otra fase, Nueva Segovia, nunca había estado, en, no, no, no había estado, ¿cuántos pomaritos llevamos? ¿3? ¿3? No, no, 5, ya, no sé, no sé cuántos pomaritos llevamos, ok, el primer lugar, de Oriente, que es Rivas, se va a enfrentar, al segundo lugar, del centro, que de momento, es Chontales, según la nota, están esperando, ese segundo clasificado, pero de momento, es Chontales, tiene, un juego de diferencia, sobre Zelaya Central, tiene el juego pendiente, Zelaya, creo, correcto, entonces sería Rivas, Chontales, de concretarse, como está ahorita, la tabla de posiciones, la segunda serie, el primer lugar, del centro, del equipo, de la tabla de posiciones, del grupo, del centro, Caribe Sur, ese sí, ya está clasificado, y seguro, primer lugar, y va contra el segundo lugar, de Oriente, que sería seguro, que Caribe Sur, es la primera vez que clasifica, también, no había clasificado, Caribe Sur, si ellos participaban, pero no había clasificado, o sea, que también, buena actuación del Caribe Sur, va contra el segundo lugar, de Oriente, que es Granada, también, ya fijo, clasificado, la tercera serie, primer lugar, Norcaribe, contra el segundo lugar, de Occidente, de momento, en el Norcaribe, ninguno de los dos, está confirmado, pero el primer lugar, ahorita, es Matagalpa, con récord de 13, y 7, sería el primer lugar, de Norcaribe, la cuarta serie, sería, entre, el primer lugar, de Occidente, contra el segundo lugar, Norcaribe, entonces, sería, el primer lugar, de Norcaribe, es el viejo, y el segundo, de Norcaribe, es Ginoteca, sería el viejo, contra Ginoteca, son series, de 5 juegos, a ganar 3, de 7 episodios, por supuesto, que es el formato, que se está jugando, las series de playoff, de los cuartos, de final, de El Pomarito, contra Matagalpa, Vicente Padilla, y su equipo, de Nueva Segovia, irían contra, el conjunto de Matagalpa, si se completa, si se está en las posiciones, Matagalpa, Nueva Segovia, en el caso de, dice David Almanza, dispensame, buenos días, Agustín, una sugerencia, y decir al aire, ahorita, necesitamos que extendas, más el programa, a hora y media, o dos horas, porque es un privilegio, estar escuchándolos, todos los días, y una hora, es poca información, dice el mensaje, gracias, gracias hermano, pero con costo, puedo pagar una hora, más con los adelantos, y si ya me necesito hora, entonces, tengo que empeñar, no sé qué cosa, así que mejor dejémosla ahí hermano, gracias por tu sugerencia, te recomiendo, que llamés, a la licenciada, Lourvin Lazo, agente de seguro médico, o seguro de salud, es un agente 24-7, Lourvin Lazo, para todos los nicaragüenses, que andan buscando seguro, en los Estados Unidos, este es la mejor, la mejor, el mejor agente, la mejor agente, la mejor persona, que usted puede encontrar, para esto, el Lourvin Lazo, llamar al 954-297-1492, 954-297-1492, la atención es personalizada, eso es una gran ventaja, nada de que chateo, que por teléfono, no, el teléfono es solo para decir, nos vemos a tal hora, en tal lugar, y punto, ahí está la respuesta, si tenés más de 65 años, el Medicare Advance también, ahí lo tenés con ella, esto para todos los nicaragüenses, que llegan con parol, y los que están sin parol, llamen al Lourvin Lazo, podés andar sin un peso, en los Estados Unidos, pero tenés que andar con tu seguro, con tu seguro, no hay ningún problema, que, que te agarre inmovido, el periodo de inscripción, ya comenzó, en este mes de noviembre, para la cobertura, de todo el año, 2024, con Lourvin Lazo, ya llegó perfumería, a, la tienda, Close & Shoes, en reparto San Juan, de la iglesia Santa Marta, 70 metros arriba, mira que clase de fragancia, Lucky, la fragancia, Lucky, es tremenda, hay jeans Lucky, hay buenas camisas, Lucky Brands, y también, tenemos el perfume, hay perfume, y está el agua de Colonia, en la, en la tienda Close & Shoes, para estos meses, que uno se intercambia regalos, hombre, deberíamos de hacer, un intercambio regalos, con los fanáticos, con los fanáticos, no, pero si hacemos un intercambio de regalos, aquí, o McLean llega tarde, y cuando le digan, y por qué me regalas esto, porque me da la gana, no, no, hombre, no, pero, salud, salud, el adiós, los reclamos, son constantes, el viejo, o más bien Nueva Segovia, el Nueva Segovia, dejó fuera, a este Lee, a León, a Malpaisillo, y a Madrid, son los cuatro equipos que dejó fuera, o sea, primera vez que se clasifica, y había entrenamiento de doble sesión con Padilla, en ese Pomares, los citaba como profesionales, y él les pasaba tanda, o sea, es un tipo comprometido, o sea, es una pena que a estas alturas todavía, no lo veamos con la, como en un equipo de la, de la selección, y que no sé si él, no es una pena, es una decisión de él, no, yo estoy claro, porque yo, a mí me consta, a mí me consta que han hablado con él, y él dice que no, Aníbal Vega, el manager de la U23, habló con él, y le dijo que no, entonces ya es una cuestión de él, que hay que dejarlo ahí, y por eso es una pena que él no quiere aceptar, o sea, por lo que sea, pero lástima, porque un tipo que cuando se compromete con algo, lo lleva a fondo para mejorar, y eso es importante, para que usted mejore, como mejorar es comprar en Max Industria, todo para alizaje de carga, gasogas, cadenas, cables, jelinga, tecles, pastecas, arneses, y una amplia gama de productos para ferretería pesada, Max Industria, la confianza que dan los expertos, ya está en la terminal pesquera de San Juan del Sur, usted no tiene problema, si no lleva su caña de pescar, la compra en Max Industria, San Juan del Sur, y en el kilómetro seis y medio carretera sur, 22650479, Max Industria, la confianza que dan los expertos, kilómetro seis y medio carretera sur, y te recordamos que el teléfono es el 22650479, si usted va a apostar, hágalo en Dorado Bet, ahora tu primer depósito, se te duplica hasta por 100 dólares, y una apuesta gratis de 5 dólares al deporte, que usted quiera, por supuesto a la liga profesional, y al Real Esteliz, versus a la Juelense, usted puede apostar, yo apuesto que el primer partido, el 28, lo gana, aquí en la independencia, el equipo Real Esteliz, solamente en Dorado Bet, la mejor casa de apuesta deportiva de nuestro país. Llamada, buenos días. Buenos días, tengo un gusto saludarles, le saluda Carlos Ramírez, solamente, consultándole, para el juego de la final, entre el Real Esteliz, a la escuela de Costa Rica, el arbitraje, será un arbitraje neutral, o habrán árbitros de Costa Rica, de Honduras, o será un arbitraje neutral, cómo será la mecánica, que seguirán en esta final, de la CONCACAF, y, pues, pues, eso, pues, le preguntaba por qué, el arbitraje que estuvo en el último juego, me pareció muy parejo, y estuvo excelente, estuvo mejor, que en otros juegos anteriores, que hemos visto, solamente eso, y siempre escuchando, su gustado programa, como todas las mañanas, muchas gracias por el espacio, saludos. Gracias por tu llamada telefónica, bueno, los árbitros la ponen la CONCACAF, ellos son los que deciden, y son neutrales, los de Panamá, fueron de Estados Unidos, ahora van a decir, me imagino, de Estados Unidos también, de México, tal vez. Me pareció ver que eran de Honduras, pero no lo, te puedo confirmar, pero los de Panamá sí eran, pues, no creo que puedan de Panamá, no, 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 es que no, los de Panamá sí eran de Estados Unidos, y ahí puede ser, me gustó como actuaron, me parece que actuaron bien, y son neutrales, ellos no tienen problema. Manda Mike Sosa un mensaje, que no lo puedo leer, porque es duro contra McLean. Ah, sí, solo lees las líneas de abajo. No creo que Mike Sosa, fuerte, su adjetivo es un adjetivo fuerte. No creo que Mike Sosa, fuerte está en México, Juan Carlos Ramírez, tiene ya 13 relevos, bueno, tiene ya, tiene ya 13 relevos, 15 innings y 2 tercios, y lanza para 1.15, ha permitido 4 carreras, solamente 2, son limpias, tiene 2 victorias sin derrotas, 2 juegos salvados, y un juego sostenido. Si Nicaragua no lo reclama con tiempo, cuidado, no podemos tener a Juan Carlos en la serie del Caribe. Porque está lanzando con los Jacky de Obregón, y está haciendo un tremendo trabajo, tiene en sus últimos 6 relevos, no ha permitido carreras, está en muy buena forma, Juan Carlos Ramírez, haciendo el trabajo, allá en la Liga Mexicana del Pacífico. Y usted haga el trabajo bajando la aplicación Scott Ask Pro, bájela a su teléfono celular, esa es una aplicación gratis, pero lo más importante de esa aplicación, es que usted se une, y se conecta al mundo con los deportes, y puede proyectar atletas que necesiten de un empujón, Scott Ask Pro, meta todos los datos de la persona que conoce, de la atleta que conoce, del jugador de fútbol, del pelotero, y se va a dar cuenta de los beneficios que va a tener, porque va a encontrar mercado en otro lado. Se va a jugar de béisbol, en otros países, donde a lo mejor ahí tenés el chance, vas a ganar tus reales, pero bajando la aplicación Scott Ask Pro, ahí está, sin ningún problema, para que usted se anime, inmediatamente, tengo otra llamada, buenos días, adelante. Buenos días Agustín, buenos días Harold, buenos días Maclin, una pregunta, el programa tuyo es una hora, yo sé, pero no puede hacerlo tú media hora, en las redes, para escucharte más, porque una hora será hace poquito usted. Bueno, yo tengo media hora en YouTube, a la una de la tarde, de una a una y media, y una hora aquí, de lunes a sábado, en la radio, en el Facebook, y luego en el YouTube, y tengo mi canal, breves informativos, a cualquier hora, o sea, conectarte a mi canal de YouTube, que ahí me vas a tener más tiempo, si es que me querés tener más tiempo, en el canal de YouTube, de Tumbola Cerca, te suscribís, y vamos de viaje, sin ningún problema, para la información, que querrás tener, otra llamada, adelante. Buenos días, Austin, buenos días, están a todos los muchachos ahí, de ahí el muchacho, el boberista, que igual yo soy boberista, pero que no se nos deje, con los árboles, ni con nada, hombre, ni con los demás, que lo único que sale, en defensa del bober, es Osvaldo, de toda la derriba, que afecta a escarrabio, cuando el bober le gana al río, lo único bueno de Osvaldo, es cuando me dice, cuál es la pila, si me dice, cuál es la pila, aquí tiene entrada gratis, y yo le contesto, la cabrón te oye, más que aquí, están pendientes, rayos, baje la pila, tremenda enduración, distribuyo, hay que disfrutar de Don Simón, la sangría más vendida, en el mundo, Don Simón, en noviembre y diciembre, es los meses fuertes, Don Simón, aunque yo recomendaría, que tomen Don Simón, siempre, Don Simón, la puede encontrar, en mercados, en supermercados, en tiendas de conveniencia, en la tienda superexpress, hay que encontrar Don Simón, sin problema, Don Simón, es la sangría más vendida, la distribuyo cal, que distribuye, solo calidad, los peloteros, que han sido separados, de la preselección, su 23, son los siguientes, Angel Alvarado, Carlos Bravo, Isaac Mondragón, Melvin Pérez, Jackson Vargas, Edler Reyes, Carlos Espinosa, Carlos Maliaños, Christopher Valenzuela, Wesley Valenzuela, Víctor Castillo, Hélder Martínez, Erick Thompson, y Axel Carrasco. Los árbitros, para el partido de, de Real Esteli, a las huelenses, no están, ya está todo, la fecha, la hora, árbitros, y nacionalidad, mucho menos, o sea, no están todavía definidos, pero los más seguros, van a ser árbitros extranjeros, neutrales, en relación a los dos países, que están en juego, Costa Rica, y Nicaragua, yo te recuerdo, que el camión, tiene que ser Forlán, comprado en Grupo Cup, en Pista, y en Polgien, el taller multimarca, no importa la marca, le damos mantenimiento a tu vehículo, el camión Forlán, se lo lleva con 10% de prima, 12 meses de seguro gratis, y se le agrega, a usted, 108 meses de crédito, que lo puede buscar en Credit Q, todo en un mismo sitio, en Grupo Cup. Dice un mensaje, para irnos, no creo, que McLean, no te aporte, de su montón de anuncios, un poco más, para que llegue a la hora y media, entonces, en el contexto, McLean le dicen, Bruce Willis, duro de matar, nos vemos a la una. Por cierto, Bruce Willis. Hemos presentado, un rol nacional.